¿Cómo me pueden afectar las redes sociales si soy inmigrante? En este video le compartimos la respuesta. Ayúdenos suscribiéndose para llegar a 312.000 suscriptores en este su canal de YouTube. No olvide dejar su like y compartir este video para que muchas más personas estén enteradas de lo que acontece en inmigración. Lo invitamos a formar parte del Club de Jessica Domínguez para recibir semanalmente lo más relevante sobre inmigración. Las redes sociales pueden afectar a los inmigrantes. El oficial de inmigración puede revisar la información que usted tiene o comparte en sus redes sociales y con esto determinar si usted representa o no un riesgo para la seguridad de los Estados Unidos. Esto aplica para cualquier persona que tenga un trámite pendiente con inmigración o también para quienes quieran ingresar a los Estados Unidos. ¿Pero qué tipo de información me puede afectar? Puede llegar a afectar toda aquella información que demuestre que usted es un peligro para la seguridad de los Estados Unidos, es decir, contenido que pueda probar que usted no es admisible dentro del país, como por ejemplo relación con algún grupo criminal, fotografías de grandes paquetes de dinero o armas, entre otros. También pueden llegar a afectar aquellas publicaciones e información que contradiga lo que usted presentó en su solicitud. Los oficiales de aduana pueden revisar las redes sociales de las personas con visa de turista para verificar que ingresan a los Estados Unidos por motivos recreativos. Es muy importante que visite a un abogado experto en las leyes de inmigración para que él analice su caso y sus redes sociales y que así puedan ayudarle a arreglar su situación de la mejor manera posible. Lo invitamos a formar parte del Club de Jessica Domínguez para recibir semanalmente lo más relevante sobre inmigración. ¿Cómo puede unirse al Club de Jessica Domínguez? Ingrese a jessicadominguez.com, busque el apartado de contactos, ahí seleccione Club de Jessica Domínguez. Una vez ahí podrá ingresar su nombre, su email y número telefónico. Y listo, ya formará parte del Club de Jessica Domínguez. Si te gustó este video, recuerda apretar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. También te invito a que te suscribas a tu canal Jessica Domínguez TV. Es muy fácil de hacerlo y así estarás informado acerca de lo último en inmigración. También te recuerdo dejarme aquí abajo tus comentarios y que veas las otras playlists que ya tenemos disponibles en este tu canal, aquí y aquí. Muchas gracias.